Hola a todos, bueno como veis el vídeo de hoy pues vuelve a ser un vídeo de últimas compras que ya os lo comenté en el anterior, hoy vamos a ver productos de NARS, de MAC y un producto que compré en Sephora lo que pasa es que el de Sephora, no sé, bueno es que os quiero enseñar tantas cosas que luego tampoco quiero que el vídeo sea eterno el caso es que bueno, vamos allá directamente con swatches y estas cosas y espero que os guste bueno, empiezo con los productos de NARS, el primer producto que voy a enseñar es el colorete Gaiety de NARS tengo otro colorete bastante parecido, ahora vais a verlo, el otro parecido que tengo es el Super Organs de NARS lo que pasa es que el Super Organs lleva muchísimo destello y este es mate, entonces la verdad es que tenía ganas de algo así es un rosa super intenso, es como un rosa chicle y bueno, os lo voy a comparar con el Super Organs a ver, no tiene mucho mucho que ver, lo que pasa es que bueno, yo me refiero a lo que es el tono, que es un tono rosa clarito así visto pues decís, esta tía está loca, no tiene nada que ver, yo me entiendo, es un rosa clarito y bueno, me gusta mucho porque lo que es para pieles claras, porque yo creo que para pieles así muy oscuras quizás no pueda ir muy bien este colorete, no lo sé, todo sería probarlo, como yo tengo la piel clara pues tampoco os puedo decir, para hacer lo que es la zona de la manzanita y como me moría de ganas por estrenarlo, pues vamos a ver como queda directamente en el rostro cojo la brocha de colorete de Maiko, la 155, que acaba así como un poquito en punta, como veis apoyo el pincel, que generalmente los coloretes de NARS la verdad es que pigmentan un montón y como os digo, va a ser sobre todo la zona de la manzanita, para ello sonreímos y a mí me da la sensación de que da como una rojez bastante natural no sé si notáis la diferencia de uno y otro, pues la verdad es que tampoco tengo tanta luz es que yo no sé si se ve algo, pero es una rojez como muy muy natural y muy sutil y la verdad es que me he enamorado por eso, me parece súper bonito entonces también me parece un colorete como compatible con otros, que podemos usar corrector podemos utilizar después un colorete marcando un poco el pómulo pero para la zona de la manzanita podemos utilizar este y la verdad es que queda precioso como siempre os comento, todos los precios de los productos los podéis ver en las páginas web de las marcas, en este caso NARS compré también un labial que tenía muchísimas ganas de tener es el Sex Machine es un labial que la verdad es que tengo en la wishlist desde hace muchísimo tiempo viene en formato lápiz, como casi todos, como muchos de los labiales de NARS y es un tono, un rosa ahí lo veis, un poquito intenso pero bastante natural me lo voy a probar y así lo vemos tengo el labio un poquito teñido de rosa de otro labial que llevaba antes pero bueno, no pasa nada es como un tono labio, un poquito subido, así rosita mate, que me gusta muchísimo también este efecto en los labios y bueno, pues como veis, es muy bonito tenía muchas ganas de tenerlo, así que aquí está conmigo ya pasamos a Marc Jacobs este producto es de Sephora este os voy a decir el precio porque este en la página web yo creo que no viene es 29,50 que de barato tiene poco pero bueno, es un producto pues como veis de alta cosmética es una sombra en crema viene en formato stick, el formato me encanta es como si fuese un lápiz gigante a ver si enfoca y lo veis bien es que tiene así como una puntita con otro color, como si fuese un lápiz pues es que es una sombra en formato stick y es una pasada hay muchos tonos pero bueno, yo elegí este que es brillo totalmente hoy lo llevo en la zona del lagrimal porque creo que con cualquier sombra que apliquemos damos este toquecito de luz y abre muchísimo la mirada es un producto muy particular porque ya os lo contaré en el blog con detalle porque quiero ver bien la nota de prensa que me mandaron en su día cuando trajeron Marc Jacobs a España tiene como micropartículas de agua lo que hace que sea un producto fresquito y cuando te lo aplicas, tanto en la mano como en el ojo lo notas frío es una pasada entonces también al ser fresquito lo que hace es descongestionar la zona del ojo y si tenemos los ojos hinchados o los párpados hinchados pues la verdad es que es que se agradece muchísimo, a mi me encanta la sensación es un producto como os digo, es de lujo total porque una sombra a 30 euros es una pasada pero bueno, pues son de estos caprichos que te das una vez en la vida o varias veces, dependiendo esto ya, para gustos, los colores y os voy a enseñar los productos que en su día me regalaron como os digo, cuando se presentó la firma en España me regalaron dos productos uno de ellos es el eyeliner que también lo llevo hoy no gusta mucho el formato, veis que es como si fuese una pluma el otro es un lápiz este es una pluma y la punta es súper, súper fina entonces realiza unos trazos súper precisos es un negro muy intenso y la verdad es que me encanta me gusta muchísimo, vamos tiene la punta muy, muy finita entonces nos permite acabar los delineados muy en punta me está gustando muchísimo y es de estas cosas que odias que te regalen porque luego las quieres tú y son carísimas otro producto es un gloss este también me lo regalaron cuando se presentó la firma es un gloss, como veis, rosa súper intenso no es un color que me vaya mucho, la verdad pero yo soy más de rojos los rosas me cuestan muchísimo y es que mirad qué rosa tiene muchísima cobertura y bueno, si un rojo es para atrevidas este rosa ya ni te cuento entonces ya veremos si lo estreno algún día porque lo tengo una decisión de estrenar porque me parece súper intenso el color demasiado vamos a pasar a MAC esto prácticamente ya os lo enseño es una máscara de pestañas es la In Extreme Dimension 3 de Black se ha convertido en mi favorita la he estado utilizando durante todo el año pasado y la verdad es que me ha gustado muchísimo es una máscara de pestañas que os enseño la que tengo ya porque es una reposición estoy acabando esta y me he comprado otra para seguir con ella me encanta es una máscara que deja las pestañas súper intensas a lo bestia la verdad es que cuando llevas un ojo muy marcado o cuando llevas el ojo un poco marcado pero quieres marcar mucho la pestaña me encanta esta máscara el cepillo es de silicona pero es enorme para que veáis el tamaño con el ojo pues es un cepillo súper grande el negro es súper intenso y bueno a pesar de ser de silicona la verdad es que separa fenomenal las pestañas y bueno me parece una pasada nunca me habían gustado especialmente las máscaras de pestañas de MAC digo especialmente por no decir que nunca me habían gustado las máscaras de pestañas de MAC pero esta bueno para mí se ha convertido en un must total así que la repongo me gusta mucho y por último he comprado una paleta eso ha sido en MAC Pro en la tienda de Juan Carral he comprado una paleta para coloretes lo que quiero hacer que si queréis os lo enseño en otro vídeo para que veáis como se hace es depotar se dice así suena fatal los coloretes que ya tengo este por ejemplo es el One Soul de MAC pues lo que quiero es sacar el colorete de aquí bueno este justo es cocido este no sé si voy a poder este por ejemplo pues lo que quiero es sacarlo del envase dejarlo solamente en el godet que sería como este por ejemplo que me lo compré así suelto entonces para que veáis un poco como funciona este sería el godet este en concreto es el tono taupe es para contornear el rostro entonces veis es la pastilla solamente que viene con el imán debajo y voy a montar la paleta y así veis como es es esta que va con su plastiquito protector y demás y por otro lado viene para los coloretes pues divisor viene para 6 coloretes así que abro la paleta inserto los divisores y cuando ya tenga todos los coloretes sacados los podría ir insertando pero de momento ya puedo insertar este que tengo suelto y con el imán se pega y ya no se cae ¿veis? queda así la paleta y ya la llenaré con los coloretes que tengo está toda imantada va todo por imán así que estupendo y nada más hasta aquí el vídeo de compras de hoy el último vídeo fue low cost este ha sido high cost espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo